Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de futuro inmediato. Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Vamos a ver que viene en un futuro inmediato para ti, dulzura, en lo general. No importa si estás casado, si eres soltero, si estás conociendo a alguien. También vamos a ver que viene en un futuro inmediato en tu economía. Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Te recuerdo, Acuario, que es una lectura general. Si tú deseas una lectura privada conmigo, cielo, debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con gusto te voy a dar la información más un link donde vas a agendar tu lectura conmigo, Acuario. También, si deseas la lectura ya, sin ser agendada, no quieres esperar, mi amor, la quiero ya, Juana. Pues entonces, cielo, ahí es donde entra mi gabinete personal. Los números están debajo del video. Puedes llamar, no importa el día, la hora, al número que te convenga, porque ellos trabajan a 24 horas del día los 7 días de la semana. Siempre habrá un tarotista ahí para asistirte, Acuario. Bendiciones. Vamos a aclarar la carta que es mayor potencia. O sea, alguien tiene muy claro que tú eres lo mejor que le ha pasado. Por eso, esa persona dice, quien viene hacia ti, vale la pena dejar todo lo que yo tenga que dejar para estar con Acuario. Alguien se decide por ti, corazón. Yo no sé si esta decisión que toma esta persona es entre tú y alguien más, o es familia, o trabajo, economía, pero él o ella siente que vale la pena dejar todo lo que tenga que dejar atrás para estar contigo, porque tú eres lo mejor que le ha pasado a él, a ella. Vamos a ver qué más nos quieren decir de esta persona. Es posible que esta persona en un pasado solo haya querido tener contigo una relación de amante, de amigo con derecho, no haya querido comprometerse, porque vi el diablo ahí, estaba debajo del mazo. ¡Guau! La estrella. Son demasiadas. Ve, solo una relación de amante, de amigo con derecho. Tal vez porque esta persona está casada, o estaba casada, pero cariño, está casado, está casada. Esta persona se decide por ti. Se decide por ti. Tú eres el sueño hecho realidad de esta persona, fue lo que me dijeron con esta estrella. Tú eres el sueño hecho realidad con esta persona. De esta persona. Se siente muy solo, elegí mal. No sé por qué me están diciendo la palabra elegí mal. Elegí mal, con estas dos cartas, lo que me dijeron mis ángeles es que esta persona te va a decir, te lo va a decir, te lo va a decir, elegí mal. Elegí mal. Solo pensé en el dinero, solo pensé en mi estabilidad económica y elegí mal. Y eso me trajo, me pasó factura. Esta persona, mi amor, es como que la decisión que tomó hacia ti, la verdad es que le pasó factura. Y por eso, mi vida, hace los cambios, el éxito. Esta persona decide hacer el cambio en su vida, de estar contigo, porque se da cuenta, mi amor, que tú eres. Que tú eres su para siempre. Que tú eres todo lo que él o ella soñaba en su vida. Y más. Puse mi economía de primero. Y me pasó factura. Vamos a ver qué más nos quieren decir de esta persona, sus verdaderas intenciones contigo. ¿Por qué su cambio? ¿Por qué cambió de parecer? Sí. Esta persona te va a decir que terminó. Para los acuarios, que le estoy hablando que esta persona se decidió por alguien más y no contigo. Esta persona, mi amor, te va a contar que terminó la relación que viene por ti. Yo no sé la distancia que hay entre ustedes dos, pero viene por ti, cariño. La verdad es que sí. La verdad que esta persona, donde se quedó, se quedó luchando por tener una buena economía. A lo mejor él o ella tenía una estabilidad económica ahí bastante buena. Pero es como que esta persona dice, no, yo no voy a seguir luchando más aquí. Y se va. Yo me voy, mi amor, esta vez voy a hacer las cosas bien. Y esta vez dejo atrás lo que yo, ahí te voy a decir. Esta persona tuvo un cambio, tuvo un aprendizaje muy fuerte. Esta persona dejó atrás el amor, el amor, los sentimientos que tenía por ti, porque decidió, pues eligió lo que tenía que ver su economía, su estabilidad económica. Pues ahora, mi amor, esta persona se ha dado cuenta que de qué le sirve todo esto, todo esto bueno económico que tiene aquí la vida, que tiene ahí bien cuando se siente tan solo ahí sin ti. Cuando no se siente ahí donde él está, pues como se sintió cuando estaba contigo. Cuando estaba contigo. Y yo te voy a decir algo, Acuario. Esta es tu carta. Eres la estrella, eres como la niña de los ojos de esta persona. Eres como lo que yo soñé y más. Pero esta persona tenía que vivir esto para darse cuenta. Esta persona tenía que vivir eso para darse cuenta, mi amor, que no importa cómo vivamos, no importa que lo tengamos todo, no importa que pisemos alfombra de oro, pisos enchapados en oro, pisos literalmente en oro, que ya hay mucho extravagante, pero me imagino que en algún punto de este mundo habrá alguien que tiene una casa así, como, señores, yo invito tantas cosas, sinceramente, tanto documentales que de verdad. Pero esta persona se ha dado cuenta, mi amor, que no importa lo que tú tengas a nivel material, cuando tú te sientes solo, lejos, apartado, lejos, lejos, apartado de la persona que tú verdaderamente amas, tú no tienes nada. Es como tener un celular sin internet o una computadora sin internet. No tienes nada. Ah, que tienes el último iPhone, pero no tienes internet. No tienes nada. Pues eso se dio cuenta esta persona. No importa todo el dinero que tú tengas, que tú tengas. Si tú no estás con la persona que tú de verdad amas, tú no tienes nada. ¿Sí? Sí. Tremenda lección que aprendió esta persona, mi amor. Vamos a ver cómo se va a sentir, Acuario, con la vuelta de esta persona de esta manera tan bonita, tan chula. Estresado, estresado, estresado. Ay, 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 ay. Muy estresado. No vas a querer darle taco a esta persona porque tienes miedo. No confías en este emperador. Sabe que este emperador es tu llama gemela. Sabe que tu pareja ideal, wow. Emperador y emperatría en medio en la luna. Pero tú no le crees a esta persona que te ama como te va a venir diciendo. Tú no le crees a esta persona que de verdad esta vez te va a dar la estabilidad. Quiere todo contigo. No se lo cree. No le crees. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Qué va a hacer esta persona con el rechazo de Acuario? Se va a poner muy triste. Esta persona, mi amor, es posible que literal sabrá Dios. Creo, sí. Es posible que, ay, te iba a decir Sagitario, Acuario. Es posible que Acuario hasta vea llorar a esta persona. Sí, literal, frente a ti. Es posible, cariño, que tú veas llorar a esta persona frente a ti. Porque ahora que te estoy diciendo la verdad, no me crees. Pero esta persona, ¿sabes qué, cariño? Él o ella va a insistir. ¿Se dará por vencido la personita especial de Acuario? ¿Se dará por vencido? No. Esto es un no. Va a luchar por lo de ustedes. Va a luchar. Esta vez no va a permitir que lo de ustedes se bloquee. Mira dónde está el dos de espada entre el nueve y el rey de oro. Esta vez, ¿sabe que va a tener paciencia? Ella sabe que va a tener que tener mucha paciencia para poder, no sé por qué me dijeron, penetrar ese caparazón. Y eso que no eres cáncer. Pero me dijeron así, el caparazón. No sé si fue que, mi amor, esta persona te hizo sufrir, parece que tanto, con tu actitud. Con su actitud, que te dejó a ti prácticamente ahí, en el olvido. Y tú no quieres volver a sentirte así. Por eso es que tú tienes sentimientos todavía por esta persona. Porque el nueve de copas es alguien que tiene sentimientos, pero no lo muestra. Se lo calla. Y tú te lo vas a callar. Lo vas a guardar. Es por miedo a volver a estar ahí. Por eso el estrés. Pero esta persona, mi amor, va a luchar y sabe que va a tener que tenerte paciencia. Tu persona especial sabe que va a tener que tenerte mucha paciencia. Porque debe de ganarse tu confianza otra vez. ¿Te acuerdas que con el diablo, a principio de la lectura, te dije, no sé si fue que tú, creo que tú y tu persona tuvieron una relación de amante, de amigo con derecho. Es como que él no quiso comprometerse en un pasado contigo. Y con el siete de copa, te dije siete de espada. ¿Te acuerdas, Acuario? Que con el siete de copa, por decirte siete de copa, te dije siete de espada. Es como que lo ella te jugó contigo una y otra vez. Es posible que la promesa que te haya hecho, te la venga a hacer, te lo haya hecho en un pasado. Y por eso sí. Wow, mira. Es que lo único que hizo darte fue migajas en un pasado. Y tú sanaste, tú has sanado bastante después de esa torre. Por eso es que tú no se la vas a poner tan fácilmente. Tú no se la vas a poner tan fácilmente. Pero él no se va a rendir, ella no se va a rendir. Y sabe que va a tener que tener mucha paciencia para poder ganarse tu confianza. Vamos a ver económicamente que viene para mis amadísimos acuarianos en un futuro inmediato. A esta persona le va a pasar como el cuento del lobo y la oveja. Ay, te veo muy bien. Eres un acuario muy intuitivo, corazón. De verdad que sí, pero me siguen hablando de esto. Ve. Esta persona te va a venir a proponer esto, pero tú vas a creer que es un juego más de él. Que es una mentira más de él. Que así como viene se va a ir. Pero wow, pareja del mismo palo. O de verdad que este hombre, esta mujer, se quiere casar contigo, acuario. Pero cariño, tus razones tú tendrás para tú no creer en esta persona. Solo tú sabrás lo que sufriste por esta persona. Y por eso ahora no le crees. Mis ángeles, arcángeles, por favor. ¿Me pueden hablar de la economía de acuario en un futuro inmediato? ¿Qué viene para él? ¿Qué viene para ella? Bueno, acuario, yo no puedo forzar. No te quieren decir nada. Solo me siguen explicando el por qué tú vas a estar así hacia esta persona. Tú te obligaste a marcharte. Tú te obligaste a cortar con esta relación. Porque sencillamente no quisiste más ser la amante, el amante de esta persona. Lo lamento mucho, cariño, pero déjame ver con este mazo si me quieren hablar de tu economía. Pero hay que respetar, hay que respetar al tarot. Y la verdad, no me quieren decir nada de tu economía. No me quieren decir nada. Mis ángeles, arcángeles, ¿le quieren decir, acuario, algo sobre su economía en un futuro inmediato? ¿No? Con este tarot, con el riddle wine, por favor. Lo siento. No voy a preguntar por tu economía. Mira, tú te le vas a cerrar totalmente a esta persona. De verdad. Tú no vas a querer nada con él, con ella. Y no es porque tú no lo quieras. Tú amas a esta persona. Esta persona es el amor de tu vida. Es por lo que esta persona te hizo en un pasado. Es que tú le diste esa copa una y otra vez a él, a ella, pero él o ella la rechazó una y otra vez. Tú te sentiste utilizado, utilizada totalmente por esta persona. Por eso no le cree. Hay una conexión de llama gemela entre ustedes dos. Muy fuerte, acuario. Muy fuerte. Una conexión de llama gemela destinada. Es un proceso, mi amor, que esta persona va a tener ahora que trabajar él, que luchar él, que luchar ella por ti. Ahora le toca a él, a ella, estar donde tú estabas. Ahora le toca a él, a ella, estar donde tú estabas. Hasta aquí te lo dejo. Ay, déjame el mensaje de los ángeles para ti. No voy a seguir insistiendo, porque por algo no te quieren decir nada de tu economía, cariño. Lo siento mucho. No voy a seguir insistiendo. Mientras más cartas saco, lo que me hablan es de ese pasado tuyo que viene. Oración. Mira lo que te da tu ángel de la guarda. Esta oración. Y te dice así, acuario. Querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible. Porque vas a estar, mi amor, de verdad, totalmente frío, fría con esta persona. Muy fría con esta persona. Bloqueado totalmente. Es como que no le vas a creer nada de lo que te diga. Por ahí tenemos el do de espada. El do de espada se nos repitió dos veces. En este, en este y en el otro. No lo veo. Velo aquí. Es que te dejó mal, de verdad. Te dejó mal, de verdad. Querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible en mi actitud y en mis creencias. Ayúdame a no tener miedo de la naturaleza efímera de la vida. Ayúdame a no olvidar la luz eterna que emana de mi alma. La luz eterna que emana del corazón de todas las cosas vivas. Ayúdame a recordar que la eternidad es quien me guía. Y que Dios y toda su creación me aman. En poca palabra, tu ángel de la guarda te dice que le pidas ayuda para que vuelvas a creer otra vez en el amor. Para esos acuarios que dejaron de creer en el amor. Juana, no dejé de creer en el amor. Dejé de creer en esta persona. Pídele a ellos porque te van a ayudar, cariño. Y esa oración, si puedes hacerla, no sé por qué me están diciendo cinco días, hazla. Porque vas a tener claridad y vas a ver. Yo no te estoy diciendo que le des el chance a esta persona. Cada quien, tú sabrás lo que sufriste por él, por ella. Tu actitud con él, con ella, tus razones tendrá. Pero escucha tu corazón porque este hombre, esta mujer, de verdad viene ahora diciéndote la verdad. Diciéndote la verdad, de verdad que esta persona ha aprendido una lección. Una lección que él o ella tenía que aprender, cariño, para darse cuenta que el que tiene amor lo tiene todo. El que tiene amor lo tiene todo. Y parece que esta persona no sabía eso. No creía en eso. Esta persona creía que el que tenía dinero lo tenía todo. Y en carne propia vivió, que no es así. Porque parece que logró tener todo lo bueno, pero de nada le sirvió. Lejos de ti. Hasta aquí te lo dejo, cielo. Si te gustó, dale like. Si no, amor, déjalo pasar. Ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda, ahí pon Instagram. Luna Débora 1. El link está debajo del video. También te espero por mi canal, Luna Débora Oficial. Ve a ver los videos que están allá disponibles de las energías de la semana y el interactivo que subo todos los lunes. Te quiero un chorro, acuario. Bye, cielo.